Música El fin de semana nos vamos a dejar a guardar La cancha donde juegue nuestro amor Llegamos la vida con nuestros colores Soñamos con Querétaro campeón No se puede explicar tanta pasión Tanta locura tanto corazón Y vamos al vía azul, vamos al vía azul Y vamos, vamos, vamos al vía azul Siempre te voy a seguir Querétaro es mi vida Deber me dar mis pasiones Deber me dar mis caras Sin importar lo que pienses Todo el mundo me ha echado Siguiendo acá yo sin pedir en nada, nada ¡Viva miragia! ¡Viva mi� шorrera! ¡Viva mi paguera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!